En la localidad de San Pedro, en sí, va a ser la primera recorrida, digamos así, de teatro profesional. Antes se tuvo a Cosa Nostra, digamos, y ahora, bueno, mediante a Lucía, que hemos compartido otras actividades teatrales, se logró traer también esa gira de teatro a San Pedro. Y eso se va a llevar a cabo, digamos, en el IEA número 2, en el Zoom del IEA, los días viernes 25 y sábado 26, ahora, a las 20 horas. Las obras que vamos a tener van a ser de Tirea Floje, del grupo Tirea Floje, ¿no? Y van a representar a Nacho Lallado y sus fotos. Y el día sábado, a las 20, al grupo Pitanga en Flor, que van a representar a Desesperando en el Páramo. Son obras realmente de humor, muy buenas. Y, bueno, se sabe también que San Pedro está dentro del circuito, el tercer, si no me equivoco, el tercer tramo del circuito. Y el recorrido se llama Abriendo Escenario. El nombre por ahí ya lo dice un poco. La idea es comenzar a abrir escenarios en la provincia, comenzar a insertar la cultura del teatro, trabajar con los municipios para que los municipios se sumen, digamos, y ir empezando, principalmente acá en la zona de San Pedro, aceptar esas propuestas culturales que nos mandan. Es una buena opción, digamos, para disfrutar, es para la familia, volcada a todas las edades. Están todos muy escolarmente invitados, acuérdense, es el viernes a las 20 horas y el sábado a las 20 también en el sur del IEA. Es totalmente gratis, pueden participar tranquilamente. Es para toda la familia. Esperamos contar con el apoyo de todos porque de ahí va a partir, digamos, ciertos proyectos que San Pedro está arrancando, digamos, ojalá logremos mucho más. Y bueno, desde Cultura, desde la Municipalidad, desde la señora Presidenta del Consejo de Liberancia, la señora Presidenta del Consejo de Liberancia, que nos está dando el apoyo. La verdad que a ella le debemos todo el apoyo y agradecemos muchísimo al municipio y a la gente que nos está apoyando.